Bueno, gracias Thais por dejarme participar y moderar este debate, que aunque seamos tres personas aquí en el escenario, es un debate que vamos a participar todos, todos los que queramos. Para empezar me gustaría presentar a nuestro ponente, Francesc Balagué, psicopedagogo y doctor en tecnología educativa, team coach, consultor en educación, de TeamLATS y Acoranga. Bienvenido, gracias por participar. Muchas gracias, buenas tardes. También me gustaría presentaros a Agnés Barba, ella es maestra y directora de la Escuela Encants de aquí de Barcelona, también es miembra del Departamento de Innovación Educativa en la UAB y, sobre todo, está muy metida en temas de movimientos de renovación pedagógica. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y por último me presento, soy Jordi Young, soy fundador de una plataforma colaborativa que os puedo dar la gran noticia que ayer mismo nos dieron un premio a nivel mundial, se trata de Sharing Academy y hacemos clases particulares entre universitarios y aquí al lado de estos dos cracks pues vamos a empezar un debate que se titula Aprender compartiendo y nuevos caminos para el aprendizaje. Entonces yo voy, el formato va a ser, voy a dar unas cuantas, una serie de preguntas y entre los que estamos aquí y vosotros vamos a realizar una especie de diálogo para que todos podamos aprender compartiendo. Si os parece, empezamos. Bueno, pues recordaros también que los que estéis activos en Twitter tenéis aquí las redes sociales de nosotros y la etiqueta es OS Educación. Pues bueno, para empezar nos gustaría empezar pues un poco empezando con el tema de la educación. ¿Cuál es el papel educativo de la escuela de hoy en día? ¿Cómo favorecen las actitudes vinculadas a la colaboración, la cooperación y el trabajo colaborativo? Creo que esta es una pregunta para Agnés. Casi nada, no pregunta casi nada. Tais, antes estaba diciendo que de qué forma la economía colaborativa puede transformar la educación. diríamos que parece como paradójico, tendría que ser al revés, tendría que ser la educación la que transformará las cosas en cualquier país. Y en este momento, en un momento realmente de cambios, en un momento que socialmente ha habido una transformación, resulta que es el mundo exterior al mundo educativo el que está provocando muchísimos cambios dentro del propio modelo educativo. Eso hace movernos a muchísima gente y encontrar respuestas distintas a las mismas preguntas y a preguntas nuevas. Está claro que la sociedad ha cambiado, no os voy a hablar sobre esto porque lo sabéis. Por lo tanto, está claro también que el modelo educativo tiene que cambiar. Lo que yo puedo aportar es de qué forma es posible ofrecer un modelo educativo dentro de la educación pública y en la ciudad de Barcelona, por lo tanto, aquí y ahora, que realmente provoque una transformación educativa y que provoque una forma distinta de ver al niño, al aprendizaje, a los valores que es importante trabajar dentro de la educación y de qué forma todo esto puede afectar a nuestra sociedad. Evidentemente, os hablo de un modelo educativo que no parte ni de intentar formar a los niños, uniformar a los niños, diríamos, sino que el que pretende es partir realmente de los intereses individuales de cada uno de los alumnos de la escuela y a partir de esos intereses, de sus capacidades, de sus potencialidades y de su entusiasmo hacia el aprendizaje, desarrollar todas las distintas facetas del ser humano. Al mismo tiempo, estoy hablando de una escuela que no es la escuela de los maestros, sino que es escuela de alumnos, familias y maestros. Por lo tanto, estoy hablando de modelos abiertos de participación de las familias, de participación de los niños. Os hablo de un modelo de niños de tres, actualmente tienen nueve años, pero desde hace años ellos tienen sus espacios de participación a través del Conseil de Infants, un lugar donde ellos toman sus decisiones y no solo las suyas, sino las que afectan a todos. Y que las familias también tienen su espacio de participación importantísimo. Y si fuéramos a un nivel más elevado, edades más altas, Francesc, ¿cómo nos puedes tú también dar un poco de opinión de lo que hacéis en Team Labs, etcétera? Sí, mi experiencia complementa muy bien la de Agnés. Yo ahora estoy haciendo de entrenador de equipo en Team Labs, en el grado universitario Lane, que estamos experimentando en un grado universitario que lo hemos sacado de la universidad y lo hemos aterrizado en un entorno urbano directamente donde están ocurriendo las cosas. Entendemos que la ciudad es otro espacio de aprendizaje que complementa y que nutre el día a día y la práctica. Cuando hablamos de learning by doing, estamos hablando en el terreno, porque estamos interactuando con lo que está pasando cada día y no aislados en unas salas de las que no vamos a salir hasta dentro de cuatro o cinco años y entonces sí ver qué pasa fuera. Nuestro modelo es al revés, desde el primer día estar ya en un entorno urbano, en este caso estamos en el MOP, en un espacio de coworking, y es una carrera universitaria en la cual los participantes interactúan ya desde el primer día con profesionales, con otros emprendedores y con las necesidades y problemas del mundo real. Por lo tanto, vemos que lo importante ya no es la institución educativa, sino que se sale de la institución educativa para entrar al mundo real y empezar a trabajar y aprender juntos. Lo que nos puede llevar a una pregunta muy interesante. ¿Es la institución educativa el único camino a seguir para el desarrollo de los talentos? Estamos viendo con Team Labs que efectivamente no lo es. ¿Qué otras alternativas tendríamos? Por ejemplo, hemos hablado de la educación universitaria y postuniversitaria. ¿Qué podríamos hacer para cursos inferiores, para niños? Para daros la respuesta, dejadme que os haga una práctica. Intentad hacer un ejercicio retrospectivo y recordad la escuela donde vosotros ibais. Sacad las mesas y las sillas. Tirad los libros. Los libros iguales. Podéis dejar muchísimos libros, pero tirad los libros de texto iguales para todos. Empezad a rellenar, dejad todo el espacio vacío, no solo vuestra aula, sino las demás. Imaginaros pasillos muy anchos y empezamos a transformar el espacio. Los empezamos a llenar, lógicamente, porque para que haya aprendizaje tiene que haber muchísima cosa alrededor. La vida te enseña. ¿Y por qué te enseña? Porque la vida está llena de inputs que te conectan con las ganas de aprender. Empezamos a llenar los espacios. Imaginaros el que hay al lado de donde vosotros estabais cuando erais niños y transformarlo en un laboratorio de arte. Podéis colocar una mesa de carpintero, podéis poner caballetes, podéis poner todo tipo de materiales, distribuidos de forma que os apetezca entrar, con paredes blancas, madera, espacios abiertos, muy luminosos. Entrad ahora en vuestra aula, y ya no es la aula que teníais, estaba vacía, pero ahora empezad a llenarla y transformadla en un laboratorio de ciencia, llena de experimentos y de materiales que os permiten descubrir qué ocurre cuando nosotros hacemos determinadas mezclas y disoluciones. Y por lo tanto os plantea retos que os hacen formular hipótesis y encontrar vosotros solos o en compañía de algunos amigos a los que queréis poneros a trabajar juntos, encontrar las respuestas. Iros a la clase que hay al lado, que ya no es una clase, nosotros le llamamos ambiente, y transformarlo en un espacio de la Tierra, descubrir cómo es la parte terrestre, la corteza terrestre, por qué existe el espacio, qué ocurrió con el Big Bang y por qué los planetas se separaron. Y imaginaros distintos elementos que os permiten, a partir del uso de papeles y de materiales plásticos rígidos, semirrígidos y flexibles, descubrir por qué las placas tectónicas se juntan y se provocan terremotos, por qué hay plegamientos y por qué hay fracturas en la escuerza terrestre. Y así podemos ir pasando y transformar toda una escuela en laboratorios y talleres. Y ahora empezad a llenarla. Y vosotros que estabais sentados en una silla delante de una mesa, haciendo lo que os decían que teníais que hacer y cómo teníais que hacerlo, imaginaros de pie o sentados, porque también os podéis sentar si tenéis ganas de sentaros. Imaginaros recorriendo todos estos espacios y la cantidad de aprendizaje que podéis generar, solos o en compañía de vuestros compañeros. Y al lado, colocad a unos adultos que son los que tutorizarán vuestro camino en el descubrir de lo que está pasando en el mundo. Muy buen ejercicio. No sé vosotros qué pensáis, pero yo estaba imaginándome de pequeño en el colegio. Bueno, has terminado con lo que te quería preguntar. Lleva tiempo pensando. ¿Dónde ponemos al profesor? ¿Cuál es el papel del profesor del futuro? ¿Es el instructor? ¿Es el facilitador? ¿Dónde estaría? Mira, antes, cuando yo he entrado, había un chico francés que estaba haciendo una explicación y él hablaba que el saber actualmente está en todas partes. Los maestros originarios eran aquellos que transmitían el saber de uno a otro. Actualmente no hace falta que nadie transmita el saber porque hay muchísimo más saber que el que yo tengo en la cabeza. Por lo tanto, mi función como adulto que está con niños que están aprendiendo y educándose, porque insistiré siempre que la escuela, el instituto, la universidad es un espacio para educarse también, mi función no es enseñarle a los niños lo que. Es facilitar las herramientas para que ellos aprendan lo que necesitan aprender. Y algunos necesitarán aprender más de determinadas cosas y otros de otra. Porque si ahora nos ponemos a mirar entre los que estamos aquí, algunos tenemos muchas habilidades lingüísticas, otros las tenemos científicas, otros quizá las tienen en el deporte. Lo importante es encontrar qué es aquello en lo que nosotros podemos ser buenos y en lo que vamos a ser felices desarrollándolo. Porque si nos dedicamos a hacer algo que nos interesa y que hacemos bien, vamos a encontrar ese punto de felicidad que nos permitirá hacer un poco más felices a los que tenemos al lado. Nuestro papel justamente es ayudar a cada uno de nuestros alumnos a encontrar ese camino. Y ayudar a encontrar quiere decir estar a su lado, pero sin entrometerte en su camino. Genial, entonces entiendo que todos, cada uno de nosotros somos expertos y el papel del profesor tiene que ser detectar en qué áreas somos expertos. ¿Sería así? Una parte sería la área, pero hay otras cosas en la escuela importantísimas que son actitudes y habilidades. Cada vez está como más demostrado y además esto nos viene del mundo laboral, que no es tan importante ser muy bueno en, sino que lo importante es saber compartir eso en lo que tú eres bueno con los demás. Eso, el fútbol es un crack mostrándolo, mostrándolo, ¿no? Es más importante el trabajo de un equipo, de una serie de gente que son capaces de hacer determinadas cosas que alguien que brilla muchísimo, pero que brilla solo. Francesc, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo psicopedagogo que eres? Justo en relación a lo que decía del equipo, ¿no? Para nosotros el equipo es imprescindible, nosotros lo basamos todo en el aprendizaje en equipo y nos consideramos entrenadores de equipo por ese motivo, ¿no? Porque el aprendizaje lo basamos en el equipo. Y para complementar esta guía en los contenidos, en las habilidades, a mí también me gustaría mucho remarcar la importancia de esta guía en los espacios. Como ya he dicho, consideramos la ciudad como un espacio de aprendizaje, pero es importante acompañar y ayudar a seleccionar aquellos espacios, aquellos entornos que realmente puedan ofrecer una experiencia de aprendizaje adaptada a cada necesidad. y ese conocimiento de saber elegir y de saber recomendar, de saber orientar en todas las posibilidades, no os imagináis cuando miráis Barcelona como institución educativa, la ciudad, la cantidad enorme de posibilidades que hay y alguien tiene que filtrar, que seleccionar, que curar un poco toda esta información, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento de hacer ese ejercicio de selección, de recomendación y de acompañamiento también es muy importante. ¿Y cómo hemos llegado a este nivel de innovación educativa? ¿Por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? ¿Hay algún motivo? ¿Es la sociedad que lo demanda? ¿Lo habéis detectado vosotros como expertos? ¿Cuál sería vuestra explicación de por qué tenemos que cambiar el modelo actual para otro más colaborativo, donde el aprendizaje colaborativo esté en el centro? Yo diría que el sistema educativo que actualmente rige nuestro país es un sistema educativo fundamentado en el siglo XIX, en el que el papel auténtico de la escuela era instruir, y era eso. Y los niños aprendían a leer y escribir única y exclusivamente en la escuela, y los conocimientos los aprendían por transmisión de. No era tanto una escuela donde se aprendía mucho, sino donde se adquirían conocimientos y quedaban almacenados en el cerebro. Actualmente no es esta la función de una escuela. ¿Qué nos ha llevado aquí? Yo creo que la necesidad. La necesidad de adaptarnos a lo que actualmente es necesario en nuestro mundo. Y lo es aquí, quizá no lo es en otro país o en otra zona del mundo. Quizá todavía no lo es, porque su realidad social es otra. Pero lo que está claro es que el mundo avanza y cambia, y el sistema educativo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. Porque no tiene ningún sentido almacenar recuerdos y memorizar determinadas cosas que luego las vamos a tener en todas partes. Por ejemplo, la raíz cuadrada. ¿Queréis que os ponga un ejercicio de raíz cuadrada? ¿Recordáis cuántas horas dedicamos a recordar y a saber resolver raíces cuadradas? Y ahora decidme, ¿cuántas raíces cuadradas resolvéis al día? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Al año? ¿En la vida? Claro, vamos a ver qué es importante. Nosotros con nuestros alumnos, cuando trabajamos cálculo y numeración, por ejemplo, siempre trabajamos problemas matemáticos que intentamos que estén contextualizados a la realidad. No siempre puedes contextualizarlo, pero entonces tenemos un recurso de problemas matemáticos que siempre están allí. Yo me encuentro con algo que no me había encontrado antes. ¿Sabéis qué me pasaba en otras escuelas donde no funcionábamos así? Que me venían los niños con un problema matemático y lo primero que me decían es, ¿seño, qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? Claro, pensaba, no has entendido nada. Claro, aquí lo importante es que, lo primero es que sepamos qué es lo que determinado problema nos está poniendo como reto. Y eso creo que es lo importante. ¿Qué es lo que la sociedad en este momento nos está poniendo como reto? ¿Qué necesitamos? Preguntemos a la sociedad. Aquí tenemos una muestra significativa. De los que estáis aquí, ¿cuántos habéis ido al colegio? Esta es fácil, ¿no? Supongo que todos. Supongo que habéis oído hablar del término empoderamiento ciudadano. Es una palabra que está en boca de todos los que estamos aquí seguramente. ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo cada uno de nosotros hacemos que el empoderamiento ciudadano empiece en las escuelas, en la institución o cualquier otra institución educativa? ¿Cuál es el rol? ¿Qué opináis? ¿Cuál es el rol de la economía colaborativa en la educación? Hemos oído dos ejemplos muy buenos. Tenemos todo el rango de educación, aunque la educación nunca termine, pero la educación institucionalizada. ¿Qué opináis? ¿Cuáles son los retos que vosotros mismos, desde vuestra experiencia, habéis vivido en el colegio, instituto, bachillerato? ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo mejoraríamos el sistema educativo con la economía colaborativa? Yo no sé, tuve una, no sé si se llama la palabra epifanía, perdón, sí, epifanía, que es el momento en el que empiezas a ver la vida diferente de como la has visto en el pasado, la ves en el futuro, ¿no? Y en el momento que dejé de ver la tele me sentí que me iba empoderando, ¿no? Entonces yo creo que es inversamente proporcional, o sea, cuanto menos ves la tele, más te empoderas. Y yo creo que a los niños habría que empezar a enseñarles esto, ¿no? A ver menos la tele y a empoderarse, no sé, a hacer otras cosas, en definitiva. Muy bueno. Yo me gusta la, no sé si conocéis, el unschooling, que es como olvidarse de la escuela y con mi hijo estoy empezando, bueno, nos vamos en parques, en museos, en toda la ciudad y con otras familias y estoy viendo que a mi hijo lo que le gusta es esto, es estar colaborando con todas las edades, adultos, no le gusta estar con ellos de su edad porque no le interesa, no los puede, también porque es pequeño y cuando los abraza se caen. Y entonces, bueno, para mí es esto, la colaborativa es acompañar a mi hijo y yo acompañarme, creer y crecer y aprender con mi hijo y con otros padres. Entonces, esa es mi visión. Gracias. Como una reflexión, ¿cómo es tu nombre? Corali. Yo también soy unschooler, ¿no? Una expresión para denominar a los padres o madres que se empoderan un poco de la educación de sus hijos, ¿no? En el que básicamente dejas libertad de una forma consciente y voluntaria, ¿no? A que tu hijo te vaya guiando un poco en la educación. Pero luego de practicarla durante varios años, y eso sí que es una empoderación, ¿no? En que tú mismo seleccionas la forma de educar a tu hijo al margen del sistema educativo. He visto una necesidad también de que haya un marco social, ¿no? Ella hablaba de reuniones de padres y tal. Ahora en particular, en mi caso mío, es que mi hijo ha decidido ir a una escuela alternativa. Pero sí que quería justamente preguntar, ¿cuál es o cómo veis la escuela como herramienta de sociabilización de los niños? No solo en el hecho de que ya antes estaba la escuela como una forma de transmitir conocimiento de A a B fuera, ¿no? También está la escuela como una forma de permitir que los niños aprendan en función de sus necesidades, que me ha gustado mucho lo que ha comentado. Y también podemos ver a la escuela como una plataforma en la que los niños... O permitir la sociabilidad, la sociabilización de los niños, ¿no? ¿Qué importancia le dais, por ejemplo, en cuanto a la resolución de conflictos, o en cuanto a ese tipo de necesidades, además de la tan importante como es el conocimiento, ¿no? Mira, esta mañana David de Ugarte aquí al lado hablaba del no trabajo, ¿no? De que en un futuro muy próximo dejarán de existir trabajos. Y no sé ahora el porcentaje, pero en el año 2030-2040, el porcentaje de trabajos que va a haber que todavía no existen y no conocemos es muy elevado. Por lo tanto, para mí empoderar significa preparar a las personas para que puedan interactuar en ese entorno. Y la socialización es una de las más importantes. Que entiendan, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a socializarse, a estar con otras personas, a compartir todo lo que aprenderán juntos, es lo que después les dará herramientas para en un sitio donde no habrá trabajo, pues, decía David, pues, sepan desenvolverse, ¿no? Yo añadiría que los espacios educativos pueden ser, pueden ser por excelencia, un espacio de socialización, de igualdad, de equilibrio, de desigualdades, de compensaciones sociales. Puede ser, pero no siempre lo es, por desgracia. Entre otras cosas, para que realmente haya socialización y para que uno goce de compartir con los demás, las condiciones tienen que ser buenas. Ahora, intentad imaginaros este espacio donde estamos juntos, pero que en lugar de haber las sillas que hay, solamente hubiera un tercio de las sillas en el que os colocáramos además de espaldas y mirando hacia allá y tuvierais que compartir entre vosotros y además os tuviéramos aquí durante cuatro horas explicándoos cosas que posiblemente no os interesan demasiado, ¿no? Y que además, al entremedio, como tendríais sed, os diéramos un par de vasos de agua, pero solo un par y solamente con el contenido del agua de un vaso. ¿Qué podría acabar pasando? ¿Sería un buen espacio de compartir entre vosotros o podría acabando siendo un espacio de conflictos? Entonces, es muy fácil generar las condiciones para que haya conflictos o para que no los haya. Lo importante es crear espacios de calidad, ¿de acuerdo? Crear espacios de calidad quiere decir tener presente las necesidades de las personas. Si tenemos 50 personas, tenemos que tener 50 cosas para que puedan ellos tener, puedan disponer de ellas. Es decir, hay que facilitar los elementos para que la socialización sea buena y después poner el camino. Resolver conflictos, pues también os voy a decir lo mismo. Imaginaros simplemente la zona del arenero de los niños y ahora pensando en pequeños porque estabais planteando pequeños. Si yo tengo 12 palas, 7 cubos y 4 carretillas y allí salen 50 niños, se van a generar conflictos. Es que es obvio, ¿no? Pero es muy fácil tener las palas suficientes, los cubos suficientes y las carretillas suficientes. Entonces, a veces te planteas, ¿por qué narices algo tan fácil no lo resolvemos? ¿Tiene lógica que un niño tenga que estar haciendo lo mismo que otros 24 niños al mismo tiempo y de la misma forma? Y durante un tiempo, pero sumamente excesivo, yo os digo, si queréis os ponéis el reto de una jornada como la de los niños en la escuela. Añadiendo el tiempo del mediodía. Son jornadas de 8 horas, de las cuales se están sentados, la tira y sin poder hablar. Que eso ya es, eso socializa en absoluto. Esto lo que te rompe son actitudes. Te rompe creer en ti mismo y creer en los demás. Por lo tanto, yo diría, el sistema educativo no es malo, es bueno. Porque hay justamente centros que son muy buenos y que están fomentando prácticas de calidad. El problema es que hay algunos que se han quedado en el pasado. ¿Quién más quiere? Sí, yo una pregunta. Os comento más o menos, nos quedan unos 10 minutos. Más adelante harán castellés aquí fuera. Pero bueno, que esto es un debate abierto, quien se quiera quedar, nosotros encantados. Yo seré breve. Solo una pregunta. Habéis hablado de dos modelos de aprendizaje en franjas de edades muy distintas. Lo que sería infantil, de 3 a 12, y el otro ya es un contexto universitario. Bueno, la economía colaborativa o algo que se le parezca, ¿cómo podría? Es decir, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es, tú has hablado de que a cada niño se le ha de potenciar, estoy totalmente de acuerdo, potenciar, intentar facilitarle que pueda sacar aquella parte de él que es la que cada uno tenemos, ¿no? Es decir, no todos tenemos las mismas aptitudes para todas las cosas. En el modelo actual, que es rancio, lo sabemos, cuando llegamos a la universidad hay un... Es decir, del bachiller a la formación superior hay un filtro que hoy existe. ¿Cómo se podría romper esta barrera, digamos, entrelazando los dos modelos? Es decir, una formación universitaria distinta y una formación de más pequeños con todos los horizontes abiertos. Quiero decir, ¿todo el mundo tendría acceso a aquello que quiere conocer? Esa es la pregunta. Por no decirlo en términos actuales, es decir, si no quiere ser médico, podrá ser médico o seguirá estando limitado. Y si no quiere ser, no estoy buscando una respuesta concreta porque probablemente no sé si existe. Pero, ¿cómo encaja el que a uno no le frustren el acceder al conocimiento? Ya no digo nada más, ya no digo a un lugar de trabajo, sino acceder al conocimiento de una materia que le gusta y que tiene aptitudes, por ejemplo. Gracias. Yo creo que se han visto ejemplos y, por ejemplo, la propuesta que ha fundado Jordi, Jordi, de plataformas, de herramientas que ofrecen o ofrecerán, que se pueden desarrollar que todavía no existen, las herramientas y los espacios precisamente para que esa gente encuentre, para todas las edades, para que esa gente encuentre sus intereses, otras personas para compartir intereses. Y creo que aquí hay un campo enorme que todavía no está para nada explotado, ni siquiera está empezando a germinar. Hay algunos ejemplos y los están premiando porque realmente son herramientas y espacios que se echan de menos y que hacen falta, precisamente para ayudar a las personas a encontrar sus intereses, a desarrollarlos al máximo y encontrar personas que los compartan. Porque ahora es muy difícil que niños de 8 años, de 12 años o de 14, pues se puedan juntar con personas por intereses y realmente empujar en todo lo que a ellos les interese y les motiva. Acabe siendo después su profesión o no, eso ya se verá. Pero como mínimo que en el área de su interés se puedan desarrollar y tengan recorrido ya. Yo diría también que el ser humano a lo largo de los años que vive encima de la Tierra pasa por distintas etapas. Cuando uno es pequeño vive una etapa egocéntrica y tiene que ser egocéntrica. Yo soy el centro del mundo, esto había gente antigua que pensaban que seguían siéndolo y aún hay algún adulto que tiene bastante edad y sigue pensando que lo es. Pero la naturaleza marca que es necesario que al año, a los dos años, a los tres, a los cuatro seamos el centro del universo. A los cinco empieza nuestro periodo de socialización. A los seis y a los siete somos sociales. Y nos gusta hacer las cosas con los demás. Yo os aseguro que hay poquísimos niños en entornos adecuados que quieran estar solos haciendo cosas. Ni a la hora de leer quieren estar solos. Pueden leer solos, pero enseguida lo que hacen es compartir con el de al lado. Fíjate, me acabo de leer esto, qué tal, qué cual. Por lo tanto, la idea de que ellos forman parte de una comunidad y de que son agentes sociales que pueden cooperar, la tienen enseguida. Cuando llegamos a la adolescencia, esto ya llega al extremo. Tan al extremo que el campo familiar va desapareciendo y el que gana lugar es el campo social, son mis amigos. Si tú has permitido que esta evolución se desarrolle con la lógica que corresponde a los tres, a los cuatro, a los ocho, a los quince años, llegarás a ser mayor sin tener que plantearte tantas cosas como tenemos que hacer nosotros, que vamos a cursos para reconocernos, para saber qué necesidades tenemos. ¿Por qué? Porque lo habremos podido hacer en el momento en que correspondía. ¿Entendéis? Entonces, la historia está allí. No es que cuando lleguen a la universidad que hay que... No, hay que empezar desde abajo. Hay que empezar desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque el camino se hace día a día. Y lo que no se ha hecho a los cuatro años, a los siete, se hará distinto. ¿Por qué? Porque ya estamos en otro momento y las necesidades son otras. Hay que saber de qué forma tenemos que ofrecer el entorno, las relaciones, las actitudes, todo a los alumnos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos de al lado, para poder dar las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad que goce de ser como es, que se ponga retos para mejorar, que trabajen cooperativamente, por lo tanto, que luchen para hacer un mundo mejor. Yo creo que, al fondo, lo que todos perseguimos es ser felices. Y creo que ser feliz solo llega si podemos hacer un mundo mejor. Si no, es difícil llegar a la felicidad. Si os parece bien, hacemos una pregunta más y después podemos, los que queráis iros, os podéis ir y los que queráis quedar y hacer un poco más de diálogo, estamos aquí para vosotros. No nos preguntáis por Twitter, sí. Y así continuamos después, durante unos días discutiendo. Vale, Cata. Pues, más que una pregunta, era un poco al hilo de lo que estabas hablando, de cómo la economía colaborativa podía, digamos, entrar en el mundo de la educación. Hay un proyecto piloto ahora en Colombia que se llama Interacpedia, que lo que trata es una plataforma de co-creación que está funcionando en universidades que involucra industria y administración pública, resolviendo problemas reales de la sociedad. O sea, como los proyectos que hacemos durante todos los años de la universidad finalmente no sirven para nada y también, digamos, que tiende a revolucionar no solamente el modelo educativo como tal, sino el modelo productivo que es de lo que hemos estado hablando aquí, porque es también cambiar un poco la forma en que las empresas descubren el talento, un poco cómo se nutre, cómo ese círculo entre que las empresas no encuentran el talento que quieren, pero también si las empresas van a cambiar, la educación no cambia, entonces es un poco, ¿no?, cómo darle la vuelta a esto y esto está... Han empezado este semestre el primer piloto y el segundo piloto empieza en enero, entonces digamos que es una de las opciones que están ocurriendo también del otro lado del mundo. Pues muchas gracias, creo que con esto vamos a concluir la sesión oficial, pero bueno, quedaros todos aquí, estamos Agnés, Frances y yo a vuestra disposición y cómo no, Taís, como líder del track de educación, pues cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí para vosotros.